Buen viaje, disfruten, neto no me filmes Ok, Pipa, ¿qué está pasando? Contá, ¿qué está pasando? Acá va a terminar la última clase y ya de por sí estamos en Bariloche O sea, ¿cuándo nos vamos a Bariloche? ¿Qué? Hoy es... ¿Hoy a viernes? ¿Cuál es eso? Hay vibes de Bariloche en el aire No, no, ¿por qué la tenés que cagar? No, 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 no Nos vamos el martes Nos vamos el martes, hoy es viernes Es hora, va como entrega a Bariloche Como entrega a Bariloche Ah, ok, sí Estamos, están todos entregando el recuperatorio Ahí está Cande, ¿querés decir algo? ¿Cómo le está pasando? Todo bien ¿Todo bien? Buen viaje, pa Gracias, pa Disfruten, eh, disfruten Sí, 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 totalmente Ah, es Nícer, es Nícer Que le molesta que lo grabe Siempre me dicen, pará y me va a tapar la cámara ¿Es Nícer? ¿Todo bien? ¿Es Nícer? ¿Cómo te sentí con respecto a Bariloche? Muy bien, ¿estás feliz? Juli ¿Qué va? Estoy cagando, pará, aquí Cadeo Ok, ok, ok Ok, a lo que voy es que el clima es muy lindo Vienen cosas lindas ¿Fijás todo bien? ¿Cómo la van a pasar sin nosotros en Bariloche? ¿Cómo la van a pasar? Perdón, no tengo que grabar a la gente que no quiere ser filmada Gente, tienen que ser grabada en su sentimiento, pero esas chicas no tenían mucho tiempo Es verdad Prefe, ¿cómo te sentís al respecto? La semana que viene vamos a Bariloche, estás muy feliz, llegaste hoy de viaje Sí ¿Estás preparado? No todavía ¿Vas a desarmar las balijas o vas con la de...? Hola ¡Hola! ¡Ah, Martu! ¿Martu? Acá, 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 acá Chicas ¿Qué opinan? No fui yo, fue Tati No podés grabar a gente sin su consentimiento Bueno, decí algo que voy a terminar el video ¿Qué? ¿Por qué? No puedo, por qué me quisla No puedo No puedo No puedo No puedo